Segundo tema, enclave de FA. Este jeroglífico lo realicé debido al momento actual en política y en deporte, con las elecciones presidenciales y el campeonato mundial de fútbol. Bueno, empezamos. Primero espacio, MI. Primer espacio, LA. Cuarta línea, FA. Segunda línea, SI. Segundo espacio, DO. Tercera línea, RE. Primera línea, SOL. Primer espacio, LA. Cuarta línea, FA. Y primer espacio, LA. El deporte y la política cruzan sus caminos. El fútbol en sí mismo es una negra herramienta política. La labor de la FIFA será decisiva estos días debido a que se incrementará el retiro de algunas delegaciones solidarias por la tensión diplomática con Rusia. Con el mundial están a favor, el fútbol, la distracción y el silencio de los problemas mundiales. Primero espacio, LA. Tercer espacio, MI. Segunda línea, SI. Tercer espacio, MI. Primero espacio, LA. Cuarta línea, FA. El deporte y la política cruzan sus caminos. El fútbol en el fútbol en sí mismo está una negra herramienta política. La labor de la FIFA será decisiva en estos días debido a que se incrementa el retiro de algunas delegaciones solidarias por la tensión diplomática con Rusia. Con el mundial están a favor, la distracción y el silencio de los problemas mundiales.